Vamos a poner este videito. Hace solo un ratito vi una chica muy guapa, ¿ok? Una chica muy guapa, con un trasero espectacular, ¿ok? Y entonces la vi de la mano de este muchacho. Y dije... ¿Qué es lo que sostiene esta relación? ¿Qué es lo que sostiene esta relación? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿En qué consiste esa relación? ¿Cuál es el factor gravitante que los une? Y claro, por la edad, obviamente... Estoy hablando de una chica más o menos de... No sé, 19, 20, 21 años. El muchacho tendría la misma edad. El sexo tiene mucho que ver a esa edad. El sexo es casi la base fundacional de una relación a esa edad, ¿ok? Pero, conociéndome, como me conozco y como ustedes me conocen, la primera pregunta que me formulé fue... ¿Qué va a pasar cuando esta chica tenga otras necesidades y este muchacho no la pueda satisfacer? Me refiero a la parte íntima. Y entonces empiezas a jugar lo que es el tópico del valor. ¿Cuánto valor tienes como ser humano? ¿Y qué es lo que ofreces? Ahora bien, en este caso particular hay que observar cuál es el acuerdo al que ha llegado esta pareja. Porque esta pareja ha llegado a un acuerdo. Hay algo que provee el uno y hay algo que provee el otro. O los dos proveen lo mismo y entonces habría una suerte de compatibilidad en cuanto a la resolución de necesidades. ¿Ok? Ahora bien, vamos a focalizarnos en que en algún momento el sexo, la intimidad, deje de ser el factor desencadenante que finalmente los une. Vamos a suponer que es la chica la que se cansa del muchacho. Sin embargo, el muchacho sigue proveyendo de las otras necesidades que tiene la chica. Compañía, por ejemplo. La chica se siente contenida con este muchacho. Sin embargo, esta chica presenta una líbido medianamente agitada. ¿Ok? De modo que necesita más de una caricia, más de un carillito. Y entonces, la pregunta que yo me formulé, porque realmente esta chica tenía un soberano trasero. ¿Ok? Era una cosa espectacular. O sea, aparte, no solamente era el trasero, era el encuentro de las piernas con las nalgas y tenía unas pantorrillas preciosas. ¿Ok? Y hasta los pies de la chica y los tobillos eran... Era una cosa muy bien formada esta chiquita. ¿Ok? Era una cosa, una bendición. El día que Dios la creó, aplaudió, dijo, mierda. Se me fue la mano. La hice perfecta. Era bellísima esta chica. ¿Ok? Y el muchacho tenía su facha. No le quitemos valor al muchacho. El muchacho tenía su facha también. Pero estamos en el escenario de que esta chica tenga una líbido muy álgida, como lo dije hace unos minutos. Y entonces, esta chica decide transgredir, porque necesita más. Necesita más y el muchacho no le puede proveer de ese tipo de necesidades. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace esta chica? Empieza a buscar. Ahora, ¿qué es lo que va a encontrar? Un atracón. ¿Cuál será la fantasía de esta chica? ¿Qué estará buscando? Eso no lo sabemos, ¿ok? Hay miles de fantasías. Yo se las podría mencionar en este momento, pero no viene al caso. Vamos a suponer simplemente que la chica quiere más, desea más, necesita más, le urge más. ¿Ok? Y el muchacho no, 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 no lo puede proveer. Provisión es un término del comercio, del mercado, ¿ok? ¿Estás incapacidad de satisfacer la demanda? No. Este muchacho, evidentemente, es que era un tremendo culo. Yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Podrá este muchacho con ese culo? Fue la primera pregunta que me formulé. ¿Podrá este muchacho con ese culo? Era un tremendo culo. Un culo, pero una cosa que no dice Dios mío. Y entonces vamos a trasladarnos a la ansiedad de este muchacho. Si este muchacho logra entrever que su noviecita necesita más y que él ya no la puede satisfacer sexualmente, ¿qué es lo que hace? Se va a empezar a desalentar. Su motivación como varón va a decrecer. No es que se empiece a deprimir. La depresión es un concepto psiquiátrico, ¿ok? Pero se va a empezar a frustrar, a desalentar. Y una vez que se frustre y se desaliente, comienzan los primeros desencuentros. Las primeras riñas, las primeras rencillas. Me refiero a rencillas que implican una posibilidad de separación, ¿ok? O de alejamiento, en este caso. Ahora, el problema es que esta chica necesita más. Ya les digo, esta chica entra a la ducha, se toca el cuerpo y dice, puta madre, soy una bomba. Porque es una cosa, lo que vi fue una cosa espectacular. Espectacular. Es una cosa que realmente, aparte de pechos chiquitos, es una cosa, ya, la formación del físico de esta chica era una cosa, la tormenta del desierto, ¿no? Era una cosa increíble, completamente bien formada. Todo, 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 todo. Era un 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pero ese 10 demanda también un 10 en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Ahora bien, este muchacho se frustra y entonces empieza a observar una posibilidad de hacerse un lado. Ok. Este muchacho decide hacerse un lado. Muy bien. ¿Qué hace la chica? ¿Qué hace la chica? ¿Cómo resuelve la chica? ¿Qué le queda a la chica? ¿Qué hay para la chica? La chica empieza a transgredir. Y cuando una chica empieza a transgredir, lo siguiente, no es otra cosa, que la escalada de la perversión. Porque en la transgresión hay una necesidad, poquito, poquito con lo que voy a decir, de ir incrementando la resolución del deseo. Es decir, la experiencia de satisfacción se va volviendo más rigurosa. Necesita más. ¿Ok? Y ustedes, imagínense todas las fantasías que pueden acontecer. Esta chica necesita más. En esa búsqueda de más, 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 viene la disolución de la pareja, porque la chica necesita más. Les estoy hablando de un físico espectacular. Espectacular. Si necesita más, además, necesita experimentar cosas nuevas. En esta apertura, en esta apuesta a experimentar cosas nuevas, viene la transgresión. Entonces, este delicioso y riquísimo trasero empieza a deambular por lugares ignotos, lugares desconocidos, lugares que quizás nunca había logrado entrever que eventualmente iban a aparecer. y aparecen. Y cuando aparecen, encuentran que su necesidad de satisfacción va incrementando. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? La adicción. ¿La adicción a qué? Y cuando una mujer se vuelve adicta al sexo, estamos hablando de una suerte de ninfómana. Y una ninfómana, que ya está experimentando la transgresión, puede eventualmente convertirse en una transgresora de las leyes sociales. Es decir, transgrede la autoridad. Al transgredir la autoridad, se vuelve una delincuente. Partíamos de ese bellísimo culo que me tocó ver. Ese culo lo trasladé a una ducha. De esa ducha, la trasladé a su fantasía. Y de sus fantasías, a sus nuevos encuentros. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta chica? Esta chica se está volviendo un monstruo. Y cuando una mujer se vuelve un monstruo, es mejor que te hagas un lado. ¿Por qué? Porque todo lo que busca es resolver sus necesidades personales. Y te va a usar. Pero tú puedes decir, Miguel, yo con todo gusto dejaría que me use. Sí, yo también. Pero, el tema es que, si la hubieras visto, te puedes llegar a enamorar. Y a estas alturas de partido, esta chica está enferma. ¿Qué haces con una mujer enferma? ¿Qué es lo que haces? Porque tú me puedes decir, satisfago mis necesidades y me voy corriendo. No puedes, loco. Vas a querer más. De acuerdo a lo que yo vi y a las nalgas que yo vi y a la cintura que yo vi y al vientre que yo vi, un vientre espectacular, una cosa bofetada. Vas a querer volver. Si vuelves, te come. Ahora tú dirás, ah, Miguel, yo con todo gusto dejaría que me coma. No, no, no. Te come como un lagarto, loco. Peor aún. Como uno de esos lagartos de... Ah, me olvidé. Estos lagartos que trepan paredes. Que están en Indonesia, en Malasia, por ahí. Me olvidé el nombre de este lagarto. Ese te engulle. Ese no te mastica, te engulle. Lo que es peor. Y eso es lo que haría esta mujer contigo. Corolario. Hay que tomarle distancia a este tipo de mujeres, loco. Yo realmente, cuando veo una mujer muy hermosa, pero muy hermosa, digo, ay, Dios mío. Who's next? ¿Quién es el pobre infeliz que se va a tocar con esta mujer? Porque ese tipo de mujeres necesitan más. Quieren más. ¿Y qué vas a hacer tú, loco? Cuando no des la talla. Cuando ya no puedas resolver. Porque tú hasta este momento te creías muy machito. ¿Y cómo haces, loco? ¿Cómo resuelves? Cuéntame, a ver. ¿Cómo resuelves? ¿Qué haces con una mujer de ese calibre? Los apretones y todas esas cosas acaban después de 6 o 7 años. Y si duermes con tu esposa, peor. Peor. No hay nada peor que dormir en la misma cama. Eso es un mata, matrimonio. Las parejas tienen que dormir cada uno en su propia habitación, si es posible. O cada uno, por lo menos, en su propia cama. No maten una pareja. Consejos hasta de un conejo, loco. Puta madre. 6 o 7 años dura todo el apretón ese de la lascivia, la lujuria y la concupiscencia. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces con un bombón de ese calibre? ¿Qué haces? De solo verle las pantorrillas, loco, te derrite. ¿Qué haces? Trepa, 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 trepa. ¿Y qué haces? Porque te viene preparada una puerta de salida. Sí, un ollie chao sería ideal, ¿no? Un ollie chao y touch and go y listo y se acabó y bueno, no hay más nada para mí y recoges lo que lo que en el mercado está para ti. Y me parece muy bien, yo pienso que es una buena solución porque ya te digo, es un bombón, es un tremendo animal de mujer. ¿Qué haces? Resuelves resuelves y te tomas el palo, loco, es lo mejor. Te haces un lado y cada uno por su lado. Es lo mejor. Si esta chica comienza con ese tipo de necesidades, es mejor hacerse un lado, loco. Y ser feliz, macho, ser feliz. ¿Para qué te vas a meter en un lío de la puta madre que no vas a poder resolver? ¿Para qué vas a querer sostener algo que no es insostenible? Con una mujer insufrible que quiere más y más y más y más y más que se come un porongón, loco, listo, ya está. Una patada en el culo y listo. Y tú continúa con lo tuyo, no te hagas más problemas, continúa con lo tuyo. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Dios les bendiga.